Tenemos en la línea telefónica esta tarde a Heriberto Verdugo, delegado del Sindicato Minero Nacional. El día de ayer les comentábamos que nos íbamos a quedar al pendiente de que la información que se generara derivado de las mesas de diálogo que se están realizando ahí en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Heriberto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jolmín. Buenas tardes, doctor. Es un gusto mío, como siempre, poder compartir lo que se está viviendo ahorita dentro de la Ciudad de México y todos los órdenes. Platícame el día de ayer en esta mesa de diálogo. Yo ya tengo entendido que ya es la séptima mesa. Bien, así es. Estamos, gracias a Dios, llegando a nuestra primera séptima mesa, por llamarlo así, después de catorce años y medio de no tener en los gobiernos el más mínimo acercamiento, ¿no? Hoy, con eso de la audicibilidad y el buen oficio que ha hecho el senador de la República a través de su investidura, pues hemos llegado a realizar las primeras siete mesas del tema, al llamado el pedido como es la huelga de la situación del presidente. Oye, entre los temas, ayer escuchaba ahí el informe que le dabas precisamente a la base. ¿Dónde está el tema económico? Sí, sucedieron cinco puntos. Cinco puntos donde, dentro de los cinco puntos está incluido el tema económico. Le llaman reposición ellos ahí de los violaciones que se los hicieron. Ajá. Y para nosotros se llama composición o reparación económica. Así se le llama dentro de la norma. Este es el tema de la Comisión Interamericana. Aquí, así se le dice, para nosotros somos salarios caídos. Ok, entonces, pues ya está en la mesa ahí este que es uno de los cinco puntos y considero uno muy importante. También, entre los cinco puntos, pues hablaban del servicio médico, del Infonavit. Platícame de esto, por favor, Eri. Bueno, mira, Eri, en los cinco puntos que se vieron el día de ayer, es basado precisamente en el reglamento que maneja la Comisión Interamericana de Reyes y Comal. Acordemos de que todo lo que se está haciendo en la Ciudad de México ahorita es base a la admisibilidad, es base a lo que así la Comisión Interamericana nos considera a nosotros. Y dentro de esos puntos, son cinco que se vieron el día de ayer. El primer paso, por primer punto, pues obviamente, era bien el tema de los 91, 92 compañeros del Infonavit, que pues son dueños, nosotros le llamamos, y le llamamos anexos al interior de la negociación, donde 92 compañeros han dejado de pagar de una manera u otra por esta vivienda, pues no han podido aportar la cuota que tenían el Infonavit, y pues a estas alturas, después de 14 años y medio, pues está, está presentado bastante su adeudo. Y todo eso se dio el día de ayer para buscar la forma de que a los compañeros, pues, les sea, este, quitado los adeudos que tienen. Ok, excelente, pues van avanzando las mesas de diálogo, estas mesas de negociaciones que esperaron durante tanto tiempo y que por fin empiezan, pues por los, por lo pronto los empiezan a escuchar, su problemática, sus posturas, y derivado de ello, pues la intervención del Estado mexicano ha sido muy atinada. Sí, mira, ahí hay que puntualizar varias, este, del mil. Sí. ¿Por qué no digo de esta manera? Porque mira, recordemos que hace unos días, este, a través del vocero Antonio Navarrete, describía claramente cómo el Vicky Razoque le ha dado una contestación a relaciones exteriores, a gobernación, para que gobernación le diera una contestación a relaciones exteriores, de que había muchas situaciones anómalas, por llamarlo así, en el tema de nosotros, violaciones. Sí. Desde ese momento se nos está concibiendo la razón, desde ese momento nosotros, como sección 65, pues ya estamos dentro del tema de la negociación, de qué, cuál es el tema de la negociación, pues el regreso del trabajo, el regreso al contrato colectivo, y todas aquellas violaciones que se hicieron en los gobiernos pasados, deshacerlos, como se le llaman, o deshacerlos. Y uno de los temas de eso es precisamente lo complementario del contrato. En la propuesta económica, como bien lo hiciste también por ahí, está el tema de los salarios caídos. ¿Sí? Muy bien. Y es... ¿Qué es la propuesta? Sí. Sí, dígame. Ah, te digo, entonces ahí va el avance, ahí va el avance, y sobre todo que están siendo escuchados en estas mesas de diálogo, en esta negociación, esperemos que continúen con, en este mismo sentido, y que llegue a buen fin esta negociación, Erín. Sí, yo creo que todos, este, hagamos esos votos de confianza, sobre todo a nuestro presidente y secretario general, sea Napoleón Gómez Urrutia, y obviamente en Mancuerna con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en los dos días, en los dos mesas que se están dando en la Ciudad de México, sea la mejor solución para, obviamente, los trabajadores de la Afición 95, y para Cananea. Yo creo que ahí, sí hay que describirlo muy bien, tenemos un aliado importantísimo en este momento, es que es Andrés Manuel López Obrador, jamás, de los amantes de Novia, ni tan siquiera acercado, a lo más mínimo, una secretaria federal, mucho menos estatal, y hoy, pues, ya vemos que estamos ante gobernación, y lo más importante a resaltar también ahí es de cómo los interlocutores que el gobierno federal tiene ante nosotros, pues, han dado lo mejor, decidimos, están en la mejor postura, propositivos, y echados adelante como gobierno para resolver este tema tan importante para todos los mexicanos, yo creo que no es más para la Ciudad de México ni para Cananea, porque es único en el tema laboral, es el único y el primero, y en Latinoamérica es el segundo o el tercero. Oye, sí, es lo que platicábamos el otro día, precisamente, que nosotros lo vemos aquí como un problema local, porque, pues, aquí vivimos, y vemos la situación de las familias, y vemos la problemática, vemos la lucha, pero ya las magnitudes que se encuentran en este momento, pues, es a nivel internacional, un problema laboral a nivel internacional, Heriberto. Sí, así es, y de ahí se... para que el Estado mexicano, pues, en sus buenos oficios, esté llevando a cabo lo que así lo marca la Constitución mexicana, y algunas partes que estamos integrados como mexicanos a algunas organizaciones, ¿no? Entonces, todo eso nos favorece ahorita, y sobre todo, repito, con este gobierno que ha sido tan benévolo para la sección 35, y que es lo más importante y que tenemos que aprovechar nosotros hasta este momento. En el tema de salud, también, el día ayer se miró. Sí. Un tema que nos aqueja demasiado a nosotros, pues, como tenemos conocimiento desde el 2008, el hospital del servicio médico que anteriormente teníamos, que era el hospital de Aronquillo, y que ya se debe imaginar cómo estamos la mayoría, que no tenemos esa oportunidad de tener el servicio médico, y son tres casos que vimos, uno de María Luisa Montoya, una compañera de nuestros años aquí, dentro de la sección 35, que tiene problemas cardiovasculares, que también se le está bien, un compañero, a nuestro compañero Gallardo, José Bernardo Gallardo, y una compañera, un compañero que afortunadamente pudieron poder operar a la primera señora de campaña, de campaña, entonces, el compañero Jesús Oshua Velarde, y pues, obviamente, son unos temas que estamos acusando, sin dejar a 154 más compañeros que también se encuentran en situaciones de caer en el tema de salud, y sin descuidar los 637 que somos actualistas. Muy bien, pues, veo muy benéfico este acercamiento que hay entre todas las partes, sobre todo también ahorita, de manera urgente, pues, atender este tema de salud, atender el tema de sus viviendas, del Infonavit, e ir resolviendo cada uno de los puntos y las peticiones. Eri, te agradezco muchísimo, algo que desees agregar. Pues, fíjate que nada más quisiera ampliarte el número 4, el punto número 4 del día de hoy. En el tema número, el punto número 4 es compensación o reparación económica, que son los tomados que no hayan creído. A partir del día de hoy, estaría reunido ante Gobernación, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía. Para que dentro de su presupuesto, oigamos bien ahí, dentro de su presupuesto, que tiene como, como se refería, valorar y ver hasta dónde puede tener ellos la capacidad para, obviamente, el Estado afrontar las perspectivas de petición en nuestro proyecto de salario que ellos, nuestra propuesta. O sea, es el Estado quien tendrá que resolver lo económico, es el Estado quien tendrá que desembolsar, ahora sí que hemos pedido por ahí, el gasto total de lo que nosotros estamos solicitando en nuestra propuesta. ¿Tienen más o menos el monto aproximado de manera individual? Sí, tenemos todo, vale individual y vale colectivo. ¿A cuánto asciende más o menos? Bueno, vámonos primero de manera individual y luego de manera colectiva. Sí, yo te lo presumiría de la siguiente manera, nosotros en este tema respetuoso de la base, y obviamente vamos a aguardar la peticidad antes que se venga y se informe, por razones obvias y de entender, ¿no? Sí, 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 sí. Y sobre todo, con un respeto a nuestra agencia, que siempre se ha llevado cienas de 15.35, ¿no? Muy bien. Nos informa a la gente y veas por lo hacemos en la señal. Y esos temas son importantes, y ese tema es importante porque ahí es donde ya se empieza a ver la figura de reconocimiento público sobre el mismo contrato colectivo de trabajo, ¿no? Es lo más importante. Muy bien, pues ahí van, van avanzando a paso firme, lento, porque tardaron muchos años para que les hicieran caso, pero van firmes. Ahora sí, como se dice por ahí, la verdadera justicia para la economía es resolver el tema de la economía, el verdadero plan de justicia para la economía. No hay mérito de cualquier otra cosa, es resolver el tema de fondo de la ficción 35, y eso, por añadidura, se viene el resto de las cosas. Muy bien, muchas gracias, Heriberto. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.